Tratamos el tema principal que nos agobia desde hace mucho tiempo, una solicitud para la reubicación del hospital de La Bandera, como comúnmente se llama. Y bueno, desde el 2012 que no hemos tenido una respuesta positiva para la construcción de ese hospital, aún siendo que el mismo subdelegado en el estado nos dijo en el 2017 que había una carencia de 47 camas para Nuevo Laredo. Esto nos da un claro ejemplo de la gran necesidad que tenemos. Y bueno, seguiremos insistiendo y al mismo tiempo provocar una reunión con el delegado en Tamaulipas del Seguro Social. Creo que podemos tener eco, alguna respuesta de las situaciones que puedan beneficiar a los derechohabientes. Sabemos de las condiciones como se encuentran las instalaciones, independientemente, pues la falta de medicamentos y algunas otras deficiencias en cuanto al servicio médico.